En la lejana barranca, mi corazón se ha llenado, contemplando el espejismo, en la lejana barranca. En la lejana barranca, mi corazón se ha llenado, contemplando el espejismo, en la lejana barranca. Susurra el amor entero, el alma no ha enamorado, y un errante melodía, en la lejana barranca. En el canto samadero, alguna que le ha silbado, porque te vas con el alma, luna del cabalabado. Arpa!